o después en la vida republicana en Bogotá, Popayán o Medellín o Cartagena así se construyó Colombia así que permanente para relanzar el desarrollo desde el punto de vista del desarrollo humano de la población del Chocó habría que pedir para la acueducta asumiendo la responsabilidad de la vocería de los chocuanos y las chocuanas de los alcaldes y alcaldesas que están aquí sentados un saludo muy especial a todos, especialmente a las mujeres que hoy están aquí la elaboración y comercialización de productos cosméticos a mis hermanos indígenas y a mis hermanos afros en todos los 30 municipios de nuestro departamento, señor presidente quedamos pendientes entonces, presidente, a que nos defina los tiempos para que pueda llegar a muchos más municipios, pero sobre todo que de alguna u otra forma tenemos paz, necesitamos aterrizar todas estas propuestas estructurales al litoral del Pacífico para nadie es un secreto que día a día hay un flagelo de un joven, de un niño más de 100 mil personas, porque me dice la gobernadora que en cada hogar viven por lo menos 5 personas aquí seguiremos estando en el Chocó, porque hoy traemos muy buenas noticias que la jornada extendida en todo el departamento tenga a maestros como los que acabamos de ver aquí y podamos garantizar a la...